Y a alguien de aquí lo van a dejar más cargos con tantas cosas que le hacen. Alguien de aquí se amarga bien rápido. La ves, sí. Alguien de aquí para hallar el punto débil una pechuga de pollo. ¿Cuál es el juego que a veces escucha que van jugando que dicen veo veo? Veo veo, ah, pero es que eso es otro. ¿Cómo es? Veo veo, vaya, yo voy a decir veo veo a un señor con chanclas. Ajá, pero ya lo estoy especificando. Veo veo, en cambio, bien, bien. ¿Qué tienen que decir? ¿Quién es? Ajá, en cambio uno de aquí es como que todos se queden. ¿Quién es? Por ejemplo, yo digo. Yo digo ahorita. ¿Ahora es que van anunciando aquí un solo que van saliendo? O de allá para acá. De allá para acá. Miren, yo digo así. A alguien de aquí me gusta. Vamos anunciando que van saliendo y después vamos repartiendo. A ver, apúrate, 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 apúrate. Dale, sacarlo y ya anunciando que vayan saliendo los niños a la casa, a la calle. Niña, más que todo porque no tenemos pa. Ay, tío. A ver el botecito ese, sapo. Ese, ese, ese. A ver. Ya. Por los guineos. Son 15, 10 y 10 y 7 guineos por el dólar. ¿Dónde hace eso? Pobre choco. ¿Por qué no para acá? Tampoco. Para allá porque me escuché. Salgan todas las niñas que les estamos regalando muñecas gratis, muñecas regaladas, muñecas, salgan todas las niñas que llevamos muñecas para todas las niñas, para los niños no hay, lo sentimos mucho, pero para los niños sí. Salgan todas las niñas que llevamos muñecas para todas las niñas, para los niños no hay, lo sentimos mucho, pero salgan todas las niñas que llevamos muñecas para todas las niñas, para los niños no hay, lo sentimos mucho, pero salgan todas las niñas. Estamos regalando muñecas a algunas niñas que estén por aquí salgan, las niñas que estén, estamos regalando muñecas, ya vamos a pasar, ya vamos a pasar aquí, espérenos, dale choco, dale choco, ya vamos a pasar, salgan, espérenos por ahí, ya vamos a pasar, vamos a dar la vuelta y vamos a pasar regalando muñecas, todas las niñas, para acá no papa, todas las niñas que viven aquí en Osiris, salgan a las calles, les vamos a regalar muñecas, todas las niñas, niñas, niñas de sexo femenino, salgan, salgan a la calle, niñas salgan de sus casas, juguetes para niñas, por eso si salen niños les vamos a regalar, pero no vamos a anunciar para darle un montón y no vamos a tener, niñas salgan de sus casas, si se están bañando, dejen el baño para otro rato, si están comiendo, dejen la comida pero más tarde, así que salgan de sus casas, vamos a pasar por la calle principal, no vamos a entrar en ningún callejón, así que todas las niñas, por favor, salgan de sus casas, niñas, solamente niñas, porque no llevamos juguetes para niños, niñas salgan de sus casas, llevamos juguetes gratis, niñas salgan de sus casas, niñas, 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 hay alguna niña aquí, niñas, salgan de sus casas, llevamos juguetes gratis, más que todo, solamente muñecas, ¿y los niños? Sí, todavía hay, hombre, grande choco, hay para el niño todavía, sí, eh, ay, vengan los dos niños, acá papá, vengan los dos niños, eh, ¿qué es el pelón? Ay, que muchos me arruinan los niños, dame ese carro peloncito, ¿cuántos hay para el niño? ¿cuántos hay para el niño? carro, cabeza, ¿a dónde? Hay un pelón, pelón, dijo, ¿a qué es que nos referíamos a este, medio incomún? Ah, pelón sin forros, ¿a dónde están? Ah, en mi casa allí, ah vaya, allá ven otros niños, dame su tío por la Lidia, ¿cierto? Tío, tío, tío tamalero, ¿eh? Ya no, 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 ya no el anuncio por favor Solamente niñas Niñas, salgan de su casa Llevamos la muñeca Miren, están bien bonitas Si están comiendo Dejen la comida pero más tarde Y si se están bañando, también Pídanle permiso a su mamá para salir de la casa también No van a ir sin permiso Pero, por favor, salgan a la calle principal No vamos a entrar en ningún callejón Solamente en la calle principal Niñas, mirenme niñas Salgan de su casa Pídanle permiso a la mamá Y si no también véngase de escondida Pero, por favor, salgan de su casa Salgan, salgan corriendo Que ahorita ya vamos por la calle Y si no salen Se van a quedar sin ninguna muñeca ¡Llegó Santa! ¡Jo, jo, 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 jo! Niñas, salgan de sus casas Niñas, salgan de sus casas ¡Ay! ¡Qué chillas a cosas! Está muy cerca Pero solamente para niñas Niñas, están bien bonitas Solamente es para niñas que están presentes Y para niños, los primeros que vengan Para niños, los primeros que vengan Niños Lo dejaron, pues Comprando, ¿qué? ¡Coifa, correle! ¡Corre, foifa! ¡Corre, foifa! ¡Ay, me pica la espalda! ¡Te quiero romper! Niños, si hay algún niño por ahí La caja Algún niño o varón Todavía tenemos cinco juguetes Que salen Ahorita Tenemos poquitos A comprarle agua a camarón ¿Y qué compró? ¡Grande! ¡Ah! Yo aquí ando No, está de casualidad Tortillas con queso ¡Ay, no se pido! ¡Ay, no, perdón! ¡Pollo, sí! Es que sí, el lente, foifa ¿Algún niño también Que quiera un juguetito Un niño, varón ¡Qué chula! ¡Qué chula, chula! ¡Qué chula, chula, chula! ¡Burájate! ¡Muy allá nos vamos! ¡Más adelante, vio, varón! Vienen todos los pisos de chula ¿Algún niño o varón? Todavía no quedan Todavía por ahí Unos, dos, que tres juguetitos ¿Modo chistín? ¡Ay, no! ¡Modo chico y chistín viene! ¡Modo chico y chistín viene! ¡Modo chico y chistín viene! ¡Niño en brazos! ¡Niño en brazos! ¡Niño en brazos! Todavía tenemos unos cuantos juguetitos Todavía pueden lograr Niñas, si tenemos muchas muñecas Sí, sí Una para cada niña Ya casi no hay niños aquí en Osiribá Todavía un montón A ver, pongan guido Para el otro lado va No, ¿qué pasa? No, no se va a poner los abuelos Se va a poner la familia ¡Ah, es cierto! Este día salen Cierto Estos días pasan más en familia Cierto No, todo día, pero no Para nuestra abuela Yo me voy parando de ahí Pero me voy a disfrutar abuela Oye, lo que hay para hacernos Hay que estar donde hay comida Ya vamos a tener carnita asada Carne asada Rica Deliciosa Es que carnita ya Es que pollo Todos los días comemos pollo No, pero ibas a ir para el almuerzo A las Radies Ah, sí, es cierto En el almuerzo va a haber Pollo En la cena va a haber Carne Carne asada Bien rica Es rica y nutritiva Y deliciosa Yo digo que moja por ahí donde me huela Ah, está bien Hay gente que acostumbra hacer tamales también ese día Sí, también tamales Y los tamales de lote de ayer no Ah, no, en la mañana le hicieron asado con maleados No, hombre Rico, rico y chivoso Calentado estaba Calentado estaba Calentado estaba Calentado estaba Ay, Dios, que mujeres más arruinadas Yo pensé que los iban a hacer fritos ¿Coifa vino o no vino Coifa? Ah, y no que a mí me compraba el desgraciado Yo pensé que los iban a hacer fritos con crema ¿Ah? Fritos con crema pensé que los iban a hacer Ajá, yo también Así me gusta Así me gusta En la gita ¿Crees que van a hacer fritos algo? Ay no, ya no los conoce Algún niño que tenga por ahí Que quiera un juguetito por favor Ahí que salga Niño varón Y niña también hay juguetes para niñas Estamos regalando juguetes Para ellos diciendo Gracias baby Niñas porque no había para niñas niñas Pero es que para que no viera mucho Mira, ahí viene un niño en bicicleta con todo Viene ¿Niña? Niño Ahí está la niña Ahí viene todo ¿Dónde está? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Ay, bien rica Agua ¿Quién ella? Ella Ella Vaya 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 No la voy a dar por querer para usted Esperate que viene la niña en bicicleta Porque ya está grande para jugar No, ya le dieron Ella le dieron Toda la tiene en bicicleta Hasta un canasto Ya le dieron Lo que viene en bicicleta ya le dieron Ya le dieron Ya le dieron ¿quién viene? que es niños niños para que ya no camine más dígale sigamos Choco dale Choco niños y niñas todavía no quedan para niños niños y niñas ahora entiendo por qué mis riñones están malos por tanta agua con jabón porque toma todo y mete agua mira Sapo como compró sola, mira allá se quedó para que nadie le pida Sapo, toma la onda Sapo chivo recuerden que las vamos a dejar para allá las niñas y niños de Old City les estamos regalando juguetes aquí hay casas bonitas pero abandonadas ajá, varias están abandonadas es que aquí se dejó un cuidado de ellos para niños varios algunos ellas están chiquitas pero van a las niñas va 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 Sapo desgraciado por no regalarnos soda el que Choco la llevaba así afuera de la en la turquia niños, niños y niñas aquí tiene la limpa y aquí la vamos a pachar jamás ni le dieron el ropero a la muchacha para el ropero como no ya le quedó para el mortero para el mortero algún niño o niña de Old City nos llevamos juguetes regalados muy bonitos gracias a los suscriptores del sabor 4k salgan a la calle principal a la calle principal vamos de paso así que salgan para niños salgan salgan niños y niñas salgan tienen que venir no le vamos a dejar a su papi ni su mami sino que tienen que venir tienen que venir aquí acá eso así corran, corran, corran corran las niñas y niños todavía nos quedan unos carritos así que aprovechen que son los últimos tienen que venir acá a la calle principal estamos regalando en el camioncito regalón del sabor 4k camioncito regalón del sabor 4k aprovechen son los últimos aprovechen niños tienen que estar los niños presentes solo los niños que se hagan presentes solo los niños que se hagan presentes niños y niñas que se hagan presentes nada más niñas niñas que se hagan presentes nada más niñas niñas que se hagan presentes de las grandes le gusta de las grandes de esas de esas normas niños y niñas que se hagan presentes nada más hay una otra niña 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 pequeña para el pony ella la pony la niña chiquita pony ajá la niña chiquita pony el pony para las niñas de Osiris niños y niñas cada vez mire el foifo se la tiene otra vez ay no es que el foifo se ha comprado se pierde pobre solo comprando pase y churro va a comprar allá está todo un niño y una niña ve allá démosle por allá foifo te quedas sin otras curas ya nos bajamos papá ay foifo solo comprando pasa el bome pase allá adelante dale choc hay que quede este foifo y no solo comprando pase ni nosotros ni porque en la cabina anda bien tranquilito ahí vas a creer ahí te van a poner a trabajar en todo el juego ahí te van a trabajar en la sede salud papá hasta dale de aquí nos vemos en la noche este viene aquí ya va ha llegado la reventación y usted cree que no conoce aquí por eso se quedó bien tranquilo así como la traes al lado la niña así cabal niños y niñas de Osiris aquí está la niña niño y niñas de Osiris ah no quería venir verdad a ver si ya vino verdad para quien le quiere para usted otra 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 saque más a las grandes los pequeños no separe que las niñas piden las grandes para que ay ay que pilla que pilla ay vayan aquí hay más voy a echarle vayan voy a echarle aquí ay si nos quedan puras niñas para las niñas otra para las niñas otra para las niñas con las niñas no con las niñas no con las niñas no